El poder sagrado que ha heredado la familia real para enfrentar a Ganon puede despertarse por medio de plegarias. Al menos eso he oído siempre. Mi madre juraba que el poder algún día despertaría en mí. Y que escucharía a los espíritus, igual que mi abuela. Pero yo no he podido sentir ni escuchar nada. Mi padre insiste en que deje de perder el tiempo haciendo mis investigaciones. Y que me esfuerce más. Pero... Sabe mejor que nadie que llevo toda mi vida rezando. He suplicado en las tierras ligadas a las antiguas eidades. Y a pesar de todo, el poder sagrado no responde a mi devoción. Te ruego que me digas... ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?